Vamos a seguir hablando de hipertensión. Los enfoques y expectativas una vez que se va a consulta con un cardiólogo por hipertensión. No se trata nada más de controlar la presión. Tengan en cuenta que cuando van con un cardiólogo, con un especialista, un internista, un cardiólogo que esté interesado en el tema de hipertensión y tenga experiencia, no les va a arreglar la presión en dos, tres días. Sobre todo si tienen mucho tiempo con descontrol o si hay duda de hipertensión, les va a pedir una bitácora de presión, probablemente les pida un monitoreo ambulatorio de presión arterial. Tengan en cuenta que también les va a preguntar los medicamentos que toman. Entonces traten de llevar su lista de medicamentos, su bitácora de presión. Si no tienen la lista, lleven el puño de medicamentos, por mí mejor, que si sabemos que están tomando. No va a suceder el cambio, ni va a cambiar, ni se va a arreglar la presión en dos, tres días. A veces tardamos de tres a cuatro semanas en estar tomando las presiones antes de hacer cambios. Quien les está cambiando el medicamento cada dos, tres días. Así no funciona esto. La otra cosa es que nosotros no buscamos solamente controlar la presión. Buscamos directamente que no haya complicaciones en el corazón, que no haya en el cerebro, que los riñones no estén afectados, que las extremidades, el ojo, que no haya daño en otras partes por hipertensión crónica. Entonces no se trata solo de controlar la presión. Se trata de buscar las complicaciones, detectarlas, evitarlas y tratarlas en ese, también en ese mismo momento. Entonces no crean que es nada más eso de dar medicamentos. Medicamentos hay un chorro y la hipertensión la debería manejar cualquier médico. Entonces cuando se va al cardiólogo no solamente es eso, sino también es la evaluación de complicaciones. Por eso vamos a pedir radiografías, vamos a pedir electros, vamos a pedir ecocardiogramas, vamos a pedir exámenes de laboratorio y estudios especiales para ver si no hay daño en otras partes del cuerpo. La otra cosa es que cuando vayan con el cardiólogo, traten de tener muy buena idea de los estudios que le hayan hecho antes. Es decir, si antes ya tenía laboratorios, electrocardiogramas, radiografías, llévenlos a la consulta para compararlos con la situación actual. A veces ahí es cuando nos damos cuenta que ha ido progresando un daño en el riñón, o ha ido progresando el tamaño del corazón en la radiografía y requerimos hacer ecocardiogramas. Entonces eso es lo que hacemos normalmente en una consulta. Evaluar, preguntar, ver cómo se está tomando los medicamentos, ver la marca de los medicamentos, ver que no tenga complicaciones y asegurarnos que el paciente se sienta bien en las siguientes citas, que el medicamento le haya caído bien, que no haya tenido complicaciones con el tratamiento y que lo siga. Y que en caso de que haya falla del tratamiento, buscar por él la causa. Principalmente va a ser falla a veces en la alimentación, a veces va a ser que el paciente subió de peso, a veces va a ser que hubo una situación de estrés, bueno, son muchas de las causas. Por eso las veremos en otro video. Bueno, eso es todo por parte de un cardiólogo que le interesa mucho la hipertensión. Nos vemos en la próxima.